En los últimos días se han conocido algunos datos de la economía que necesitamos entender. Leve repunte en la industria, algunos números macroeconómicos que mejoran, pero por ejemplo se conoció un desempleo creciente, ¿por qué no permea esa mejora en la economía? Entre otras cosas, temas para hablar con Federico Comezaña, nuestro especialista en temas económicos. Fede, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás Miguel? ¿Todo bien? Bueno, podríamos arrancar por ahí, ¿no? Es decir, algunos datos que mejoran y otros que no se ven. Sí, dentro de los números de la economía hay en general un consenso entre los analistas de que existe una mejora en la situación económica. De hecho, las expectativas que mantienen los expertos en línea con las expectativas oficiales que se conocieron la semana pasada, muestran que la economía va a continuar acelerando su ritmo de crecimiento este año, así como lo hizo el año pasado. De todas maneras, esos números, como vos decías, no están permeando del todo en algunos indicadores muy relevantes para la población, como es el caso del mercado de trabajo. Si vemos una gráfica que preparamos para hoy, lo que muestra es la evolución del empleo en los últimos tiempos y cómo, en particular, cuando lo vemos en una visión de largo plazo, es decir, promediamos los últimos 12 meses cerrados en cada una de las entregas que realiza el Instituto Nacional de Estadística, de este indicador, lo que muestra es una tendencia a la baja y a un ritmo relativamente estable que no se ha logrado revertir en los últimos tiempos a pesar de contar con indicadores, como decías, tanto de actividad industrial que deja de caer, como también algunos otros muy favorables como han sido los de la actividad turística de la pasada temporada. ¿Y tú estás en permanente contacto con los especialistas? ¿Qué preven, por ejemplo, de aquí a fin de año o de cara al año que viene? Bueno, hoy el Diario Observador publica su encuesta de expectativas económicas donde se consultan a un número importante de especialistas locales y lo que muestra es un crecimiento, digamos, que mantienen, si bien bajan un poco sus expectativas respecto al mes pasado, un 2,1% esperan de crecimiento este año de la actividad, es un crecimiento, digamos, sustentado en el consumo, la inversión, las exportaciones, es decir, todos los grandes componentes de la economía van a funcionar mejor que el año pasado y se espera que el año que viene todavía lo hagan con un mejor desempeño. De todas maneras, es un crecimiento todavía lento en comparación con lo que fue el periodo de auge de la economía en los últimos años. ¿Y qué hay que esperar, por ejemplo, de los planes económicos del gobierno? Es decir, ¿hay un déficit fiscal importante? ¿Hay metas de crecimiento? Sí, en particular hoy el gran desafío que enfrenta el equipo económico y que de hecho explícitamente lo establecen como su mayor prioridad es justamente bajar el déficit fiscal. En ese sentido, el gobierno ha trazado todo un camino para eso, sostenido en un ajuste fiscal, suba de impuestos, un intento de reducir el gasto, pero en definitiva el equilibrio entre los dos elementos es la suba de impuestos y el aumento de tarifas pasa por ahí buena parte del ajuste y eso está ahora en discusión con la rendición de cuentas donde por un lado el equipo económico enfrenta la presión de una economía que crece más rápido y por eso, digamos, tiene a los ojos de algunos sectores dentro de la fuerza política, le da un espacio que antes no tenía para aguantar el gasto y además, por el lado político también, las presiones de elecciones que se van acercando en el tiempo y el gobierno tiene que mostrar determinados resultados. La semana pasada en el programa Día a Día, el economista Isaac Alfie, ex ministro de Economía, obviamente ex legislador, decía que al gobierno le importa mucho la inflación y que el dólar planchado ayuda muchísimo a eso. Con respecto a la inflación y su evolución, ¿todo sigue tal cual? Bueno, sí, la inflación en los últimos meses entró dentro del rango meta. Los expertos no ven que eso se pueda mantener en el corto o mediano plazo, es decir, esperan que cierre el año alrededor de 7, por encima del 7%. De todas maneras, es una inflación bajo control y sobre eso, digamos, en los últimos meses esta inflación baja ha dado margen para que el gobierno, bueno, pueda en cierta medida hacer un esfuerzo adicional para evitar que el dólar siga bajando. ¿Siempre se ha hablado de atraso cambiario? ¿Todo el tiempo no hay hoy? Bueno, sí, de hecho, los expertos advierten de ese problema como uno de los mayores que podría llegar a complicar en el próximo tiempo. Hasta ahora teníamos una situación en la cual precios altos en Uruguay respecto a los países fuera de la región eran compensados con precios bajos respecto a Argentina y Brasil, donde el atraso cambiario era todavía mayor de lo que tenía Uruguay. Sin embargo, ahora con los problemas que atraviesa políticos, que atraviesa Brasil, el real se ha depreciado fuertemente y eso, bueno, podría agregar algún grado de complicación adicional al escenario que haya establecido. Corregime si mi lectura no es correcta de esta mini exposición que has realizado. Es decir, la economía mejora en varios de sus índices, pero el crecimiento del empleo no se ve por ahora. Por ahora no se ve y eso tiene que ver con una cuota de cautela que todavía tienen las expectativas de los empresarios y eso se veía en algunas encuestas empresariales que analizamos en este espacio en su momento, pero también tiene que ver con una situación de costos que atraviesan las empresas y que, bueno, y con perspectivas inciertas por el lado cambiario y, bueno, eso no genera las condiciones para facilitar la toma de decisiones de largo plazo como es la contratación de personal. Gracias, Federico, por hoy. Por favor.